¡Qué maravilla, Cachito! ¿Cómo estás? Bárbaro. Esa foto, la foto esa que pusieron ahí, era en Argentina. Sí, pero era en Argentina esa foto. Estaba ahí... Juan... María Rodolfo Benito Maranca. Fue el tipo que hizo, que inventó en Argentina los surtidores para los automóviles de gas. ¿En serio? Ese muchacho. Ay, mirá ahí los jóvenes. Qué tremendo. ¿Qué pareció que está Maxi a vos en esa foto? Mirá, tenía todavía aquello que había salido. Igual a Maxi. Igual a Maxi en esa foto, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Me parece que sí, yo no sé. Pará, Cacho. Sí. Esa camisa que trajiste, ¿es de Cacho Bochinche? No, es mía. Es la camisa, la camisa de Cacho Bochinche, acá está. Ah, la marca, cuídate. ¿Cómo está esa camisa, él, eh? Mirá, Dogliotti, ese es Dogliotti. Qué barba. Y el de anteojos, Josécito Martínez, gran baterista, se quedó en España. Bueno, Cacho, contanos, ¿cómo recibiste la noticia de la Intendenta de Montevideo cuando te nombraron Ciudadano Ilustre? Sí. ¿Cómo la recibiste? Yo no entendía nada. No entendía nada porque había oído muy poco lo que era un ciudadano ilustre. Yo creí que era un... Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pero, ¿cómo fue? Te llamaron, te dijeron, che, queremos hacer esto. Exactamente. Me llamaron a la Intendencia, fue a la Intendencia, y me dijeron, por decisión unánime, no sé... De la Junta Departamental, todos los partidos lo votaron. Ahí está, ahí está. Te dijeron a vos para ser Ciudadano Ilustre. Ah, mire. ¿Y por qué? Y me contaron por qué la trayectoria... Pero es por un trabajo. Yo creí que era Ciudadano Ilustre. Pero no. ¿Y llegaste en ese momento, que llegaste y viste todo ese montón de gente? No, 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 no saben cómo se vive todo eso. Porque estás acostumbrado al trato de la televisión, la gente que te ve en televisión, chaval, 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 chaval. Pero eso era diferente. Claro. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar así? Sí, sí, sí. Claro, vos estabas acostumbrado a que la gente de repente viniera al estudio, pero vos a hacer un programa, a divertirlo. Pero en este caso, iban a homenajearte a vos. Eso es lo que no entendía. Además te hicieron... Y además no me homenajeaban porque es el cacho bochinche, o por ser el cacho de la cruz. Es el cacho de la cruz de los programas todos. Por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto no entendía bien. Y tenía a Rodrigo, que está allá arriba también, que me decía... Y de mis nietas también. Que están acá. Que están acá divinas. Juana y Rocío. Juana y Rocío. Divinas. Son divinas, divinas. Igual que el abuelo. Igual que el abuelo. No, que el padre. Son divinas igual que el abuelo. Los que era abuelos. No, el padre no. Están ahí las dos saltándote tan divinas. Bueno, ahí estamos viendo fotos, ¿no? Los hijos, mírate ahí. Son dos angelitos, son divinas, divinas, divinas. Cacho, ahora... Tienen una vergüenza. ¿Sí? Hablen fuerte, le decía yo. Hablen fuerte, sí. Cacho, cuando mirás para atrás y ves toda la trayectoria, todas las cosas que pasaron y al día de hoy que seas tan reconocido, ¿qué te genera? Bueno, yo creo que es cuando despiden a un empleado de cualquier empresa por tener una carrera linda, nada más. Trabajo, ustedes son obreros. Ustedes, yo, todos somos... Ah, pero no todos somos ciudadanos ilustres de Montevideo, te aviso. Pero yo estoy hablando de los ilustres a otra cosa. Yo digo, el trabajo en televisión, ¿no? Es un trabajo como cualquier empleado, ¿no? Sí, Cacho, pero no sé, por lo menos en mi caso me pasa lo siguiente. Es como cuando, por ejemplo, Cata está horneando algo que a mí me trae recuerdos de la infancia, de hogar, de mi familia unida y es algo que me llena de emoción. Yo te veo a vos y me pasa exactamente lo mismo, es el recuerdo de estar con mi familia cuando estaban todos mirando la tele, disfrutando té, estando todos a leer, me emociono al hablarlo y me parece que le pasa a mucha gente y a muchas generaciones. Claro, claro, yo lo presentía eso, no lo veía, estábamos de este otro lado, ¿no? Pero yo me divertía haciendo todo eso, me divertía, me divertía. ¿No eras consciente en ese momento de todo lo que grabas? Era consciente de que estabas trabajando. Claro, claro, pero no de lo que generabas en el otro. No, no, no me daba cuenta. Que pasa el tiempo y lo seguís generando. No, no me daba cuenta, no me daba cuenta, no me daba cuenta. Yo solamente se lo dije a mucha gente, tal vez a usted se lo dije, que hay que respetar a eso, porque eso nos dan la llave de su casa para entrar. Y no tenemos el derecho de faltarles el respeto, ¿no? Eso es lo que se lo dije a todo tipo y tipa que trabajó conmigo. Hay que respetar a la gente. Y eso se notaba, ¿no? Se notaba por tu profesionalismo, por cómo te tomabas las tareas. Toda la gente que trabajó contigo habla de cómo trabajabas, de cómo estabas en cada detalle, de cómo estás pensando siempre, cómo mejorar el producto. Claro. Y eso es lo que te hace también diferente. Pero mira mi trabajo. Y lo aprendí de tipos grandes, porque yo empecé haciendo televisión en Buenos Aires. Y entonces, tipos que de radio deslumbraban por el nombre, pero no los veía. Y después yo encontrarme con esa gente, era como si se me quedó, era una estantería arriba, ¿no? Y después los veía trabajar. Y era maravilloso. Entonces, dependí de esos tipos, ¿no? Volviendo a uno de los papeles, Cacho Bochinche. Sí. ¿Cómo surgió el tema de la vestimenta? ¿Cómo te tenías que vestir? La vestimenta era de muchachito. Ajá. Sí, un poquito más, sí, 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 sí. ¿Y los juegos que había en el programa? Los juegos fueron todos imitados a un parque de diversiones que había en Buenos Aires, que se llamaba Retiro. Estaba la estación Retiro, el teléfono, el reloj que hay, ahí. Eso era todo un parque que les decían el parque japonés. No sé por qué, pero era el parque japonés. Y estaban todos los juegos que yo hice acá. Toda la gente que pagaba y le daban un premio, ¿no? Entonces, patear al golero, subir al palo enjabonado, todo eso. Es como una especie de carmés, ¿no? Claro. Era una carmés, era una carmés. Sí. ¿Y de esos juegos había alguno que te gustaba más en particular? ¿Qué te divertía más? Era del golero. Era del golero, ¿no? Y eran unos goleros muy lindos porque eran hechos con resortes. Qué divino. Cacho, ¿cómo fue la primera vez o cuándo fue el momento en el cual ibas por la calle y te diste cuenta de que eras popular, de que la gente te reconocía y te saludaba? Vos sabés que no me doy cuenta ni hasta ahora tampoco, ¿no? Porque como yo lo que hice fue para divertirme y divertirme contigo, contigo. No, 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 no lo asimilaba a eso. Cacho, ¿y cómo asimilás cuando...? Más se recuerdan ahora los papás. Y entonces le dicen, mira quién está acá, el Nelly. Mira quién está acá. ¿Quién es? No me conoce. ¿Cómo no te va a conocer? Yo fui a... Sí, pero vos... Claro, claro. Pero lo que pasa es si de repente los que hoy por hoy son muy chicos... Chiquitos, no. Pero hay generaciones y generaciones y generaciones... Claro, sí, 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 que ya son veteranos, ¿no? Claro. Lo que te quería decir con respecto a lo que te preguntaba... Mirá, hay políticos muy famosos que vinieron al programa, profesores muy famosos que vinieron al programa, gerentes de empresas muy grandes que vinieron al programa, todos siendo chiquitos. Claro. Claro. Obvio, sí, pasamos todos. Luz te decía, ¿cómo te llevas con el reconocimiento ese de la gente? ¿Qué te pasa? Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasa cuando de repente vas a almorzar o a cenar a un lugar con tu familia y llega el mozo, te ve y se emociona y se pone a llorar? Como pasó el otro día, después de la premiación. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo tendría que estar... ¿Cómo te puedo explicar? Tengo que estar acostumbrado, pero hay momentos que no podés aguantar. Yo largo el cuajo como cualquier otro. Me emociono yo también, ¿no? O sea, yo me emociono de agradecimiento, ¿no? Porque digo, ¿qué corno sos vos para que te vengan a hacer esto? Ahora, en este... Yo siempre lo tomé todo como... El cacho bochinche era un trabajo muy divertido. Entonces trabajaba horas, me quedaba a dormir acá. Eran horas que hacía para eso, ¿no? El show del mediodía, lo mismo, ¿no? Era mucha diversión. Estuviste mirando carnaval en este verano. Sí, vi carnaval, sí. ¿Y qué te pareció ahí cuando el negro Rada aparece también con los caballeros y estás vos ahí tan cerca y tan presente? Maravilloso, maravilloso. Zapatito viejo era. Fantástico, fantástico. A Rada yo lo conocí trabajando él en el correo. Sí. Era mensajero. Y llevaba los mensajes con la bicicleta y con los palillitos en los pantalones, ¿no? Lo conocí en un club. Y los vi haciendo imitaciones. ¡Qué fenómeno! ¿Vos trabajás en algún lado? Sí. Fiesta, dice. Bueno, me invitan a cantar. Era zapatito viejo en aquella época, le decían a Rada. Zapatito porque calzaba, ¿no? Sí, 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 zapatito porque no eran zapatos de él. Eran zapatos de otra gente también, ¿no? Y ahí le propusiste. Y ahí era. ¡Qué bárbaro! Yo me iba a una gira y le dije, vos me voy a chica con una orquesta. Va a ser dos meses más o menos. ¿No querés venir? Sí, sí, pero tendríamos que hablar con mi mamá. Claro, vamos a hablar con mi mamá. Ay, mi mamá. Y fuimos a hablar con la mamá. Y la mamá dijo, sí, me encanta, pero es menor. Claro. ¿Cómo es menor? Entonces, yo soy el tutor de Rada. Ya, miren. Siempre le digo, respetame mucho. Tú, tutor. ¿Y cómo eran esas giras? Pues estaba Fatoruso también, ¿no? Estaba también Fatoruso. ¿Qué junta? Fato, Fato, extrañaba a Nesca, la novia que tenía. Y García Vigil también. ¿Extrañaba? Sí, sí, Federico también, sí. ¿Extrañaba a la novia? Pasaron, sí. Ah. Sí, pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Le tomamos el pelo y le dijimos, no, no tomes mamá porque lo sentía, lo sentía. No quiero decir el nombre porque de repente pasó todo eso y pasó de otra cosa y se puede dar más reunión en la familia. Claro, sí. ¿Y qué tipo de música les gustaba tocar? ¿Cuál era el...? Eran todos yaceros. Todos jazz. Era todo jazz, ¿no? A Hugo lo conocí en la feria de Tristán Narvaja. Porque el papá de Hugo tocaba el contrabajo, pero era un contrabajo muy original. Era un cajón, ¿no? Y en una punta del cajón había como una especie de hueco. Entonces, ahí había un palo. Y después venía acá una cuerda de cuero. Era una... Como de guitarra, era una cuerda, ¿no? Acá. Entonces, cuando Hugo se hacía así, era... Era eso, ¿no? Y el padre iba orejeando las notas, como tienen que ser con eso. Una habilidad tremenda. Osvaldo tocaba la batería, que era solamente un redoblante con los palitos. Y Hugo tocaba el acordeón estrepitosamente bien. Era maravilloso eso, como sigue siendo ahora. Y yo fui a la feria de Tristán Narvaja y lo vi. Fue a barro a esos tipos. Le digo, qué fantástico. Entonces, le empecé, le digo, yo tengo una gira para hacer, no quería venir, así, así, así. Hablaba con mi papá. Y mi papá estaba ahí. Digo, mire, ¿y falta esto? Me falta un tipo como tu hijo, le digo, así. Fenómeno para esto también, porque no eran esos que tocaban así. Era... Y sí, le dio la orden también. Entonces, también fui también el mayor. Tenías mal ojo para elegir, ¿eh? Todos menores. Claro. Así como elegías los juegos, ¿no? Perdón, perdón. Así como elegía los juegos, decía, esto lo tengo que llevar para la tele. Una cabeza de productor impresionante. Totalmente. Totalmente. Y cada uno cumplía su función, ¿no? Y ahora el jazz, digo, perdón por mi ignorancia, pero el jazz es algo que se va desarrollando... Es la mejor música que te puedas imaginar. El jazz está inspirado en los negros, escuchando música clásica de los patrones. Pero no hay una partitura o es algo que se va dando... No, 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 está todo escrito, está todo escrito. Ahora, esa partitura está en la inspiración del que la lee. Entonces la interpreta a su manera, sin irse del tono ni nada, respetando la música. Es una habilidad. O sea, hay que entenderlo, hay que entenderlo, ¿no? ¿Y seguís en la música? Sí, pero ya me siento como que me excluí de la música. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Yo tocaba el trombón, tocaba. Ahora quiero hacerme el campeón que toca el trombón y no sé ni cómo se agarra, ¿no? Porque la mayoría de las veces hay que ir en el jazz, ¿no? Lo que nos sienten en el jazz puro, 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 es improvisarlo. Está la partitura escrita, pero sobre esa melodía hay que venir y bajar, llevar, llevar. Es maravilloso. Cacho, ¿qué significa para vos que hoy Maxi esté ocupando un lugar tan importante que durante tantos años vos ocupaste en esta pantalla? Me llena mucho de orgullo. Y como me llena de orgullo también cómo trabaja el otro que está acá arriba. Rodrigo. Rodrigo. Otro fenómeno. Un crack. Como me llena de orgullo la otra que está en los Estados Unidos. Daniela. Daniela. Sargento de caballería. Nos está viendo, ¿no? Mirá. Dice que Daniela nos está viendo. Nos está viendo, Daniela, sí, sí. Mandó un video el otro día, ¿no? Ahí en el momento. ¿Eh? Mandó un video, ¿no? Mandó un video, sí. Es un sargento de caballería. ¿Conocen un sargento de caballería? ¿Cómo era, no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Salió a vos? Cada frase de Daniela es una ejecución del ejército. ¿Se parece a vos en ese sentido o no? No. Porque vos eras exigente también. Sí, pero no mataste a nadie. No, no. Esta no. y con el ejercicio seguís haciendo ejercicio todos los días hago 11 no sé cómo decir 11 series 11 series con pesas de 2 kilos y después camino en la bicicleta en la bicicleta esa no 45 minutos una hora más o menos ¿te gusta leer? ¿te gusta escuchar? leer vos sabés que yo no puedo leer porque me voy o sea ¿te desconcentrás? no me desconcentro leo una frase y empiezo a ver ¡qué barba esta frase! y después me perdí donde estaba ¿y qué cosas disfrutás hacer hoy? todos los días soplo el trombón un ratito me voy a donde vivo yo me voy a vivir me voy al último piso después de las 7 de la tarde y tengo el trombón y es solito yo entonces me pongo la computadora y toco con eso ¿y me soplan pintar también? ¿puede ser? eso me encanta también sí, sí, también es todo intuitivo pintar, sí pintás, sí mirá Cacho mirá mirá esa foto me están hablando dos cosas mirá Cachito mirá mirá esa foto esa misma camisa con Marianita García que hoy es nuestra una de nuestras productoras ahí y es la misma camisa que tenés hoy no puedo creer ¿cuántos años tiene esa camisa? es buena es buena sí, lo primero a destacar ¿cuántos lavados tiene esa camisa arriba? debe tener no sé 30 años 30 años pero qué visionario en la moda porque esa es una esa es una deja esa foto déjala déjala un poquito más no, la esa es Coquito no, no quiere ver el que está al costadito claro, estamos mirando por un lado los monitores que tenemos acá en el estudio y los que estábamos mirando al aire Cacho tapa a quien él quiere ver que es el que está al lado eso es en Buenos Aires eso es en Buenos Aires el Checho Polini yo me lo traje para acá genial y el que estaba mirá hacia ese costado es el que hizo los estaciones la carga de los 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 la memoria que tenés es impresionante Fausto y María Juan Rodolfo veniste en Maranca un genio un genio tremendo te quería decir todos los hijos Daniela toca algún instrumento le gusta la música o algo porque Rodrigo no tiene un bastón no ah eso tiene un bastón toca el timbre entonces bueno Rodrigo baterista Maxi tocó la guitarra y salió artista Santiago con el piano con el piano concertista bien y las nietas y los nietos que pasa van por algún lado o no sonríe bueno Cande actúa Cande actriz y ganó un premio en Brasil de unas obras y la tuvimos hace un tiempo acá Juana me dicen que toca la guitarra no Juana toca la guitarra bien y Rocío ahora la van a conocer que son dos inmensas divinas cariñosas simpáticas todo igual que el abuelo que lindas que son divinas bueno y te gusta película alguna serie televisión ves algo tiene que ser divertirme yo para ver sufrir no para nada para nada por más que haya ganado ocho Oscars y todo lo que sea no no te gusta a mí me gusta divertirme o sea que no divertirme que sea de cuajo pero que me agrade que me cambie o que me me produzca alegría claro entonces pará entonces este me ves en el programa te divierte a todo o nada que lindo ese día como nos divertimos es barro es barro como nos divertimos lo veo siempre mirá acá estamos viendo el día que tuviste con nosotros antes quiero saludarlo a todos por supuesto buenas tardes tirando pa noche claro cacho como ves la tele en general los programas la tele la producción nacional como la ves la verdad no es para pasar el trapito pero la mejor pantalla es esta se ve atrás de todos los que estábamos o que están ustedes ahora se ve que hay dedicación se ve que hay dedicación sobre todo esto todo esto tiene que formar parte de todo lo que estamos pisando acá y contanos para cerrar el rey león cuando te fuiste en quien en la máscara que estabas debajo del león que sentiste en ese momento que emoción ahí se me cayeron las lágrimas que emoción ahí estamos viendo también te veíamos ahí ya apenas saliste ya todo el mundo dijo ese es cacho ese es cacho tiene que ser cacho y ese momento ahí que te sacó la máscara ver a Maxi y aparte la canción esperaste vos cacho y todo el Uruguay y aparte la canción cacho la canción sí claro todo un que ver todo un que ver y hablando de canciones hablando de música el 13 de marzo a las 20 horas en la cita rosa entre amigos bueno eso es un mensaje para lo que les gusta el jazz y para lo que son ya un poquecitos mayores es un encuentro vienen especialmente de Italia en serio no es broma vienen especialmente de Italia de los Estados Unidos uruguayos que están triunfando en esos países como músicos jazzeros entonces va a ser un encuentro yo lo estoy esperando va a ser un encuentro maravilloso donde va a estar Rada también donde va a estar Fatoruzo donde va a estar los mejores que hay de acá pero van a venir invitados de Italia y de Estados Unidos y van a venir invitados y muchos veteranos muchos veteranos que tocaban jazz porque hay un montón de músicos uruguayos que tocan jazz perfectamente bien y que improvisan pero no hay lugar para incentivarlos o una movida o una movida como esta claro claro no hay recién cuando veníamos para acá venía con las dos nietas ay dije una sorpresa uy ¿qué pasó? no, no escucho nada ¿y qué pasó? venías porque venía con dos chicas sí, con dos chicas con dos por ahí no, porque si hay dos chicas menores van a pensar que soy un chico no, no no, no no a la gente le encanta más la manda que la manda es verdad hay que tener un cuidado 13 de marzo entonces sale la cita rosa así, así donde hace eso así dice viste, viste, viste bueno Gachito te despedimos un placer enorme que nos hayas acompañado no, yo me encantó también me encanta nos encanta tenerte acá venís siempre venís siempre venís todos los días pero es que lo veo todos los días lo veo todos los días pero venís ya que lo ve venís dale la vuelta vos sabés que sí vos sabés que sí a vos te vamos a preguntar bueno te dejo gracias 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 te queremos